y yo soy y no llegaron para medir no se me permite si yo lo permite si yo lo permite si si claro para que el clima para que el clima es muy sabroso mira si mira ve atrás como la paga el kilo de moco si para las podridas tengo que decir tengo que decir no me gusta bajar si es la hijueputa madre tuya madre hijueputa ay yo si grosería que estoy hablando no mierda hijueputa bueno amigo Augusto Augusto está bien es una bendición no es la hijueputa madre tuya madre hijueputa esa la despedida ahí le paso a alguien para que te espías se loco felices noches un abrazo pues listo Augusto Dios te pague por ese gran apoyo un abracito la gente siempre va a hablar haga o no haga siempre va a hablar mal de usted o de lo que hace si claro eso si es verdad listo Augusto y el arrugado donde esta ya te voy a dormir estoy aqui haciendo una broma y esta que vaya hijo de puta jovo también no quiero peña no quiero peña no quiero peña porque me da la hijueputa gato hermano hijo de puta nos parió el tonto hijueputa no quiero peña eso aqui era locura eso lo gusta que estés muy viejo ay Fabio ya salve ya salve ay muy bonito si me gustó esta noche a mi que te diga porque yo sé que yo hay buena gente que es esta joda con una madre per puta por que no vas a joder la per puta madre tuya le pegaste a mi me tenia que pegarle a mi pues Puedes ver que nos ha hecho pa' grande, hijo de puta, ¿o qué? Otras peñillas Tocó una peñilla que la tengo en el colchón ¿Qué ves? ¿Qué vas a cocheramba? ¿Eh? ¿Te gusta, mamá? ¿Qué? ¿Qué? ¿La mami? ¿Ayuda de ti? No, no Después de rato ya me ha vuelto No, no me tiene que levantar la cara, ¿verdad? Ah, sí, te pegó Le pegó una espalda Chao, Bayo Que duerma Chao, Pilos Que duerma ¿Ve el trípode? Papi, saca el cosito ¿Qué es Fabio? Coge la puta miradera, hombre ¿Tú sabes que ahí no se puede orinar, Fabio? La próxima, su baldado de agua le traen Le iba a regalar unos cigarrillos Pero por mí ya no le regalo nada Que Fabio, muy cochino, Fabio, usted es muy cochino Como anda hermiendo encima de las matas ¿Y qué? ¿Saco el cosito de...? Este es desarmable Albarica, yo mira que esto ha sido desarmable y lo partí Hay que desarmarles a Chuchola Fallo Para que deje la verdad caminadera Me traen los pibes ¿Ah? Me traen los pibes ¿A dónde? A Fallo Me traen el México ¿Ah? Me vi un video Ajá Para que deje la verdad caminadera ¿Así que se le da, Javier? Me encanta, ahí va ¿Tiene más de muro? No, yo que no Hay que traerle dos pitbulls para que le arranquen a la Chuchola ¿Cierto, papá? No, cierto Hay que traer dos pitbulls y arrancarles a Chuchola Te está hablando Maritán Que va a traer un perro que le va a agarrar Porque le voy a hacer cosas por unión Dice ese ¿Qué oye? Y lo va a traer mañana ¡Me traerlo con la hijueputa! ¿Qué va a traer? A ver, respetar Fabio Que puede usted ver rato en esa vida Venga, vean No, es que... Oye, el cosito largo no va a traer Tenga de paso ¿Qué pasa? ¡Hey! ¡Andy! Niña ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué es eso? Pero ¿aú no? ¡Ah! Tiene nomás los No, no, no. ¿Qué pasa? Es muy mío, ¿no? ¡Qué pilos! Es que sos una güera ahí. ¿Qué piso? ¿Que ya no tiene aliento? Está preñado de tistí, yo creo. Yo creí, no me di cuenta. Está preñado de tistí porque la boca le volvió agua. Está preñado de tistí. 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 Pero usted tiene una lengua pegada. Está dando daño de trago. Está listo como uno va a estar muy... ¿Qué piso es Chirulo? ¿Qué hizo el cosito? ¿Y el otro? Sí. Pues hijo, ¿cómo está la comida? Buena. ¿Bueno? El clima, ¿no, Javier? Ese es un chamán venezolano. Es un chamán venezolano. ¿Y qué es ese? Es una madre de familia que tiene ese de... ¿De foto? De foto. Pero tengo un chaval desde todos lados. Ay, mirá, ese animalito está un patarrillón. ¿Qué pesa? Vamos a hacer parado. Vamos a que le entre la brega, Rosana. Está mirando. Ay, qué lindo parece. Déjelo. Lo pica, la pica. Ay, qué triste. Ay, se lo han pintado. ¿Usted cuándo venía? Ay, está haciendo una patita. ¿Usted cuándo venía? ¿Lo tiraste a buscar? No, no. No, 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 no. Estaba caminando con la patita arrastrada. No, no, no. ¿Usted lo piso cuando el niño? No, 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 no. Entonces, yo... suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos